La cerámica es una propuesta nueva, es un poco bajar de la pared a la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que he empezado a hacer vajillas, ya hace dos años venía trabajando. Yo digo, bueno, un poco más tímidamente porque no era mi fuerte la vajilla, lo confieso. Hay que investigar mucho para no contaminar a la gente. Todos los pigmentos, toda la arcilla y todo el cristal es no plomado. Esto surge de muchas charlas con los ingenieros de Crecer, que es una casa muy importante de Buenos Aires. Después la Casa del Cien. Bueno, todos los lugares donde por ahí nos venden productos. Y después de no caer en una cerámica de bazar, como yo digo, una cerámica que por ahí es de un solo color. Está bien, está hecha a 1500 grados, 1300, la mía está hecha a 1050. No, ofrece mucha característica y hacer después piezas que estén aptas tanto para microondas, para horno de barro. Vos sabés que yo por mi origen catamarqueño cocino mucho en barro. Está probada. Entonces, de ofrecerle a la gente algo distinto en los motivos, distinto en la expresión y de aquellos platos que por ahí uno manejaba en la pared, bajar un poco al diseño de la vajilla. Todos los diseños son míos, bueno, con algunas, respetando algunas leyes de la simetría, como los trabajos que están colgados, que muchos son bocetos para cerámica. Yo tímidamente los saqué de una valija, tengo como 200 o 300, que son cosas que siempre miro, cosas que no vendo. Ya aviso que los que están colgados no lo vendo. Que son míos, de mi familia, algunas veces de algunos amigos. Cambiamos obras, se da mucho entre artistas esto. Y bueno, la idea de poner eso colgado es para que la gente de alguna forma vea que nada de lo que está en la mesa forma parte de una improvisación. Y que los artistas tratamos de estudiar, de repetir, eso tiene una historia. Uno puede comparar un plato con algo de Miró, con algo de Van Gogh, o con algo de... pero siempre tiene la realidad que yo viví, la que vivo y la que me parece que va hacia adelante. Así que no hay muchos lugares para que uno pueda mostrar. Y bueno, esto es un lugar muy lindo, importante, es la casa de uno. Uno se siente contento, un poco más cómodo. Mirado por un público bastante heterogéneo. Por ahí mañana los alumnos, pasados los docentes, después el público que visita la universidad, ustedes, el público, la gente no docente. Entonces yo me confraternizo y me alimento de toda esa gente que es interesante de pronto la opinión y ver qué piensan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!